Tenemos un olor impresionante en todo el barrio desde acá hasta Presidente Viera, que no se aguanta más dentro de casa, es horrible porque hay días que no dan ni para comer dentro de casa porque el olor está dentro y salen de ahí bichos y ratas y de todo y no hay forma de que mejore el olor ese. Ya hemos hecho de todo, ya hemos hablado con todo el mundo, hemos puesto cartas y todo y no hay forma. ¿Desde cuándo tienen este problema, Donela? Bueno, mire, hace más o menos, desde octubre empezamos a pedir y a hacer cartas y pedir para el intendente, que vamos a hablar la verdad, el señor intendente, cuando antes de la elección él viene a casa, viene casa por casa, pide el voto, corremos para darle el voto, pero él no se acuerda de nosotros y no nos atiende tampoco, porque él manda X atender, pero él no muestra la cara jamás. Digo, vamos, como mi esposo es jubilado policial, él cobra 4, 5, ahí corremos a la intendencia de apuro a pagar impuesto de casa, impuesto de luces de afuera, impuesto de saneamiento, impuesto de todo, porque nos cobran hasta el aire que respiramos. Digo, ¿y qué hacemos? Si no podemos agarrarnos con él, ¿con quién nos agarramos? No tenemos con quién. Yo le pido al señor intendente que tan siquiera muestre la cara, que no somos bichos, somos gente que necesitamos de él, y más ahora que nunca, que no podemos respirar. Yo sufro de los bronquios, ese, Patricia, es horrible, porque no es un olor, viste, de materia, es un olor apodrido y ácido, que te entra nariz adentro, pulmón adentro, bronquios adentro, ¿y qué hacemos? ¿Están seguros que sale de estas bocas de tormento? Sí, señora, es solo de ahí. ¿Han presentado cartas en la intendencia y no han venido, nadie? Ni nada, las vecinas fueron agarradas en la intendencia, nada, sin motivo, ninguna. ¿Ninguna respuesta? Y la mayoría de los vecinos, como dice, la vecina es enferma, ¿no? Como él, yo también, las vecinas de aquí también son las mayorías enfermas. Y él también es enferma desde chico, tiene problemas de bronquios, plasma también, y usa tamborita y todo, no puede respirar el mal olor también. Es impresionante, impresionante como ayer, sí. El calor es peor. Y día y noche no hay hora, de día y noche, toda la cuadra. Hasta presente viene. 30 firmas, 30 firmas que todos los vecinos, gracias a Dios, nos ayudaron, están desesperados como nosotros, ¿no? Lo mismo. Pero, vamos a esperar, vamos a esperar. Yo sé que hay un ser supremo y que tocará en el corazón del intendente y de las autoridades. Ah, me dijo Bertón que venía con Oce, hace más o menos 20 días de eso. Que venía con Oce, que yo lo esperara acá, que viernes estaban acá, que iban a comunicarse con todos los vecinos. No aparecieron, no aparecieron. 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 No aparecieron.